Buenos días, sean bienvenidos todos. A nombre del comité organizador de este evento del V Congreso Internacional de Mecatrónica, quiero hacer la presentación de nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy, el doctor Miguel Ángel Gómez Martínez, a quien les pido un fuerte aplauso para él. El doctor Miguel Ángel Gómez Martínez nació en Salamanca, Guanajuato, se tituló de ingeniero electricista en el área de sistemas de potencia, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, antiguamente FIME, de la Universidad de Guanajuato en el 98. El doctor Miguel Ángel Gómez Martínez obtuvo el grado de maestro en ciencias por el Instituto Tecnológico de Morelia en el 2001 y el grado de doctor en ciencias en ingeniería eléctrica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 2006. Sus áreas de interés son la estabilidad y simulación de sistemas altamente no lineales, aplicando la teoría de bifurcaciones y procesos caóticos, análisis y diseño de fuentes renovables de energía eléctrica y calidad de la energía. Además, el doctor Miguel Ángel Gómez Martínez ha colaborado como catedrático e investigador en el Instituto Tecnológico de Morelia, en el Centro de Estudios Profesionales de Salamanca, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también en el Instituto Tecnológico Superior del Sur, ITSUR, en Uriangato, Guanajuato, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato y TESI, en la Universidad de La Salle y Bajío. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato y coordinador de planeación del campus Irapuato-Salamanca. En el ramo industrial ha colaborado en diversos proyectos con empresas como Comisión Federal de Electricidad, IMEXA, SADCB, Altos Hornos de Monterrey, y fue jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Empresa de Reparaciones Industriales de Salamanca, Ruideza, SADCB. El día de hoy tenemos el gusto de que el doctor nos dé la charla. Aplicaciones de variadores de velocidad en análisis de ahorro de energía eléctrica en bombas de extracción condensado de 480 volts y 4.000 volts. Dejo con ustedes en uso de la voz al doctor Miguel Ángel Gómez. Sea usted muy cordialmente bienvenido a nombre del comité organizador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, buenos días, antes que nada. En esta ocasión pues agradezco la invitación que muy amablemente me hicieron todos los organizadores para bienes, creo que es un evento de gran importancia, estoy gratamente sorprendido por ver, no he visto todas las instalaciones, pero bueno, siempre la Universidad de Guadalajara es referente, siempre es una de las universidades que están mejor ranqueadas dentro del ranking. Y en esta ocasión pues vengo a presentarles el resultado de la aplicación de lo que son los variadores de velocidad en la industria, es algo, creo yo, muy importante y muy didáctico, debido a que, bueno, en nuestras aulas pues aprendemos lo que son electrónica y potencia, IGBT es el manejo de varios de este tipo de sistemas y cómo podemos utilizarlos. Sin embargo, una aplicación ya más real, algo más palpable, pues difícilmente lo vemos, ¿no? Esto fue algo que nosotros hicimos para ahí en la ciudad. Nosotros, bueno, específicamente vengo del campus Irapuato-Salamanca, el cual consta de cuatro sedes. Una sede la tenemos en la ciudad de Irapuato, otra sede la tenemos en la ciudad de Salamanca, otra sede está en la ciudad de Yuriria y otra sede la tenemos en Tierra Blanca. Entonces, esas cuatro sedes componen el campus. La división de ingenierías, en su mayoría está en la ciudad de Salamanca y en la ciudad de Yuriria. En la ciudad de Salamanca, pues es una zona altamente industrial. Contamos con una refinería, una de las más grandes a nivel Latinoamérica, la refinería Ingeniero Antonio M. Amor. Y contábamos también con una central termoeléctrica, que actualmente tenemos únicamente dos unidades generadoras. Antes teníamos cuatro unidades generadoras, pero se hizo una nueva central termoeléctrica de ciclo combinado, la cual fue construida por una empresa española, Iberdrola, y actualmente ya la está operando Comisión Federal de Electricidad. Entonces, cuando estaba en el proceso de este cambio, nosotros hicimos un estudio de ahorro energético y cómo podríamos nosotros contribuir en algo a este ahorro. Y es lo que les vengo a presentar, qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos y qué fue lo que obtuvimos en este sentido, en la central termoeléctrica Salamanca-Guanajuato específicamente. Como se obtuvieron muy buenos resultados, a partir de ahí, en todas las centrales termoeléctricas del país se está replicando este proyecto y se están obteniendo muy buenos resultados en ese sentido. Entonces, es lo que vengo a presentarles. Por favor. Bien, en esta ocasión vamos a hablar un poco, pues, una introducción, lo que es un diagnóstico energético, el cálculo de las velocidades, el resultado de las pruebas de mediciones, el análisis económico y la simulación y conclusiones. Bien, este es, a manera de esquema, cómo funciona una central termoeléctrica, cómo está operando. Es importante recalcar que en el país tenemos un sistema eléctrico de potencia altamente anillado. Aún y con eso que lo tenemos altamente anillado, hace aproximadamente un mes, tuvimos un problema muy grande en el troncal suroeste del país y Mérida, la parte de Mérida, se nos quedó sin energía eléctrica casi 24 horas. Se estuvo reabasteciendo, esto fue por un problema de que, bueno, pasó algo inusual, pasó un tornado, para la parte, en el nace entre Tabasco y Mérida y nos tumbó unas torres. Y eso, pues, nos provoca grandes problemas, son grandes pérdidas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que soltamos mucha carga de la noche a la mañana, inmediatamente soltamos carga y nuestras unidades generadoras se desestabilizan. Es como un motor eléctrico, cuando le ponemos una banda y le ponemos una cierta carga mecánica, si de repente le quitamos carga mecánica, se va a acelerar. Entonces tenemos problemas en la frecuencia y problemas en la calidad de la energía, de todo esto. Entonces, tenemos que reaccionar inmediatamente en función de este tipo de percance. Y así, en el transcurso de la historia, pues, tenemos también eventos que han ocurrido, por ejemplo, en Chicoacén, una de las hidroeléctricas más grandes que tiene el país, no es la más grande, actualmente está el cajón, ya operando muchísimo más grande. Pero Chicoacén está en Chiapas, en la ciudad de, en Chiapas de Corzo, para la parte del cañón del sumidero. Y también, en una ocasión, unas ramas por ahí, había llovido bastante, se desasolva y nos provoca un problema muy, muy grande. Entonces, la velocidad de reacción, tenemos nosotros centrales que llamamos centrales base y aquellas que operan muy rápido. Por ejemplo, las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas no están generando todo el día y toda la noche, los 365 días del año. Uno, primero, principalmente, por la cuestión del agua, la energía primaria. En tiempo de estiaje, en tiempo de sequías, pues no podemos sacarla. Otro, estamos superitados a la Comisión Nacional del Agua. Ellos nos tienen que dar el permiso para poder abrir con puertas. No podemos simplemente abrir o cerrar. Pero la ventaja de este tipo de centrales es que entran inmediatamente. En una central termoeléctrica, para poder entrar en operación, son casi 18 horas para volver a poner a punto la caldera, la turbina, sincronizar y ya estar generando. En una hidroeléctrica no, en una hidroeléctrica le abrimos e inmediatamente tenemos ahí la generación y así tenemos algunas. Entonces, el país está soportando el 60% todavía en las centrales termoeléctricas. Lo que se hizo es estar cambiando a centrales de ciclo combinado por cuestiones principalmente de contaminación. Pero este es el ciclo que más o menos tiene una central generadora de energía eléctrica, termoeléctrica. En este lado entra el combustible, tenemos aquí la parte del generador de vapor. Todo esto es el generador de vapor. Aquí sale el vapor, llega por unas válvulas y pasa por un sobrecalentador. Ya después de que sale de la caldera, pasa por un sobrecalentador. El primer preca, de aquí pasa la turbina, le pega esta parte, es la parte de la turbina, le pega por primera vez, se recupera el vapor, pasa por un recalentado y le vuelve a pegar a la turbina. Es el segundo ciclo para pegarle. De aquí sale el vapor, lo llevamos y lo condensamos. Esto es por medio de unas torres de enfriamiento para la parte del vapor. Si ustedes han empezado por una central termoeléctrica, van a ver una especie como de edificios altos y donde está goteando agua. Esos son precisamente los condensadores. De aquí viene. De aquí el eje se acopla a un generador eléctrico, del generador pasa a una subestación y ya se distribuye la energía eléctrica. Pero el vapor pasa al condensador y del condensador ya otra vez en agua, pasamos por las bombas de fracción de condensado y lo vamos calentando. Ese líquido después pasa a un diareador porque, bueno, ya en estado, en haber estado en vapor, pierde propiedades. Ahí volvemos a meter las propiedades y tenemos unas bombas de agua de alimentación las cuales volvemos a calentarlas a alta presión y pasa por unos precas al economizador y vuelve a la caldera. Esto con el fin de no gastar tanta agua, reutilizar. Ese es el ciclo que lleva y volvemos a calentar y volvemos a sacarlo. Entonces, a grosso modo, eso es lo que sucede en una central termoeléctrica. Bien, para la cuestión de los 4000 vuelos, pues es muy parecido a un ciclo combinado. Tenemos los ventiladores de tido forzado, el cual es por medio de aire precalentado va entrando a la caldera también y esto nos ayuda para generar el mismo vapor. Hicimos un diagnóstico energético para ver qué es lo que pasaba con los servicios auxiliares. Los servicios auxiliares son todos aquellos que utiliza la central termoeléctrica para operar. Por ejemplo, la iluminación de campo, la iluminación de oficinas, la propia alimentación de las bombas, las bombas de condensado, los ventiladores de tiro forzado, etcétera. Todo este tipo de equipos, estos son servicios auxiliares. Entonces, dentro de los servicios auxiliares tenemos las cargas comunes, las bombas de extracción, las bombas de agua, los ventiladores, las de circulación, etcétera, etcétera. Las de 4.000 volts en torres de enfriamiento, los buses de la extracción. Entonces, lo que hicimos nosotros fue sacar un diagnóstico energético y de este diagnóstico energético, de acuerdo a lo que nosotros estuvimos analizando, nos vamos a las bombas de extracción de condensado. En las bombas de extracción de condensado, tenemos el consumo para la de 480 volts, tenemos las bombas de combustible, las de combustible de baja presión, de alta presión, las de extracción de condensado, las auxiliares de lubricación, la bomba en drenaje, la auxiliares de la unidad de 480. Estas son las potencias consumidas y aquí vemos el porcentaje del total. Entonces, vemos que la bomba de extracción de condensado nos consumen en 3.67%, que es en porcentaje el más alto. Por eso es que nos orientamos a esta parte. Y de aquí vemos que estas bombas, dependiendo de la demanda de la carga, porque esto también, de aquí es donde surge la idea de que podemos ahorrar energía. Un motor, un motor de inducción eléctrico, cuando se conecta, pues está girando a una cierta velocidad, siempre, entre 1.600 revoluciones, generalmente. revoluciones por minuto. Sin embargo, la cantidad de vapor requerida depende de la carga y en todos los países la carga no es constante. Cuando la gente llega a su casa ya en la tarde, 6, 7 de la tarde, pues llegan y prenden la luz, prenden la televisión, empiezan a consumir más energía, hasta como las 11, 12 de la noche. Después cae el pico, ya la gente se duerme, se apaga todo. A las 5 y media de la mañana, 6, vuelve a subir, la gente se levanta y prende la televisión, prende el radio, para no sentirnos solos, los prendemos. Y empezamos a utilizar electrodomésticos y varias cosas, hasta como a las 11, 12 del día. Entonces, hay curvas de demanda y nosotros lo que tenemos es, bueno, para el 25% de la carga, ¿cuál es el flujo que necesitamos? ¿Cuánto flujo necesitamos? 630.36 galones por minuto. Para el 50%, 920, para el 80, 1400 y para el 100, 1871 galones por minuto, necesitamos que estemos bombeando. Entonces, a mayor carga, mayor flujo y a menor carga, pues menor flujo para tener vapor y estar generando. Entonces, ya teniendo identificado eso, nos vamos hacia las presiones que necesitamos para vencer la altura de la caldera. Y tenemos que también por porcentaje de carga, tenemos la presión de descarga, las velocidades que necesitamos, la presión estática y la velocidad necesaria en revoluciones por minuto. Si vemos, lo interesante de aquí también es que al 25% de la carga necesitamos 790 revoluciones por minuto y al 100% 1520. Entonces, en realidad, no necesitábamos tanto flujo ni tanta velocidad. ¿Qué es lo que se hacía anteriormente? Había unas válvulas que eran las válvulas de obturación. Cuando no se necesitaba tanto flujo que la carga era menor, era 25%, se cierra la válvula y de esa manera no pasa. Pero el motor está consumiendo la misma cantidad de energía. ¿Por qué? Porque está girando a las mismas revoluciones y cuando se necesitaba más, pues se le abría la válvula. Se abre la válvula obturadora y deja pasar más, más flujo. Entonces con eso sacamos nuestras gráficas de velocidad contra flujo ya con los datos obtenidos y para 480 y para 4000 volts las dos tipos de bombas y las gráficas ya con la velocidad y sacamos las presiones que se requieren en función a las velocidades para la de 480 volts y para la de 4000 volts también. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Determinar cuál es el porcentaje de ahorro, estar midiendo cuál es el porcentaje de ahorro para las diferentes cargas. Por ejemplo, para el 90% de la carga la potencia consumida sin el variador es de 641 kilowatts. Con el variador 526, las diferencias son 116 y el porcentaje de ahorro es el de 18.10. Para 80, 70 y 60% hicimos lo propio para cada uno de esos porcentajes de carga. Y en base a esto lo que hicimos ahora es, bueno, vamos a ver un análisis horario. El análisis horario lo que hacemos es censar de las 6 de la mañana a las 22 el 90% de la carga y de las 22 horas a las 6 de la mañana el 60% de la carga es la que se requiere. Con eso determinamos cuánto es el ahorro que pudiésemos tener que son 70 y de 168. Entonces son 70.40 kilowatt hora por 16 horas al día a 85 centavos. Este hay que hacer una, recalcar que es el costo de producción no es el costo de venta. Nos pareció más adecuado hacerlo en el costo de producción porque de la misma energía que se está generando se está consumiendo los servicios auxiliares. O sea, no se vende y de afuera se conecta sino de la misma. Entonces, es el costo de producción por los 365 días sacamos un total de 349.465.6 pesos al año y para el otro horario sacamos lo mismo y nos da 419. en total nos da 768.799.5 pesos por año. El variador de velocidad nos costó 650.000 pesos. Entonces, si hacemos rápidamente una inversión, un rendimiento por peso invertido, un análisis y tomando en cuenta que este variador está programado para 10 años, el rendimiento pues nos viene dando aproximadamente como de un 5, un 500% o un valor unitario en 5. Quiere decir que por cada peso que se le pueda meter a este proyecto podemos sacarle 5 pesos. Por eso es que se replicó, por eso es que se está actualmente ya en todas las centrales de ganadores del país de este tipo se tiene instalado en las de 480 volts, en las de 4.000 los ventiladores de tiro forzado también se está empezando a replicar todo esto. Y aquí tenemos un análisis comparativo sobre el amortiguador sobre la válvula de descarga a lo que consumíamos la potencia eléctrica con la velocidad de circulación. Con la válvula de succión este es el efecto del ahorro de potencia de una válvula de descarga de velocidad variable. Y este es el efecto del ahorro de potencia tomando en cuenta la inserción de los variadores de velocidad. Si se fijan aquí lo que tenemos es que mientras menos sea el porcentaje de carga requerido va a ser el ahorro mucho mayor. Mientras más pegado al 100% va a ser menor. ¿Por qué? Pues porque se requiere más flujo. Entonces en realidad el meter un variador de velocidad cuando tenemos el 100% de la carga no es tan impactante. Pero cuando tenemos una baja demanda ahí es donde nos impacta mucho. Ahí es donde tenemos mucho ahorro energético. Bien, este es el variador de velocidad. Si lo vemos por fuera simplemente es un gabinete que tenemos ahí. entre comillas una de las problemáticas que tuvimos fue el efecto de onda viajera porque este inicialmente lo habíamos metido en el cuarto de control y el cuarto de control de donde está la bomba de extracción de condensado son aproximadamente dos pisos entonces era un cable como de 10 metros. Se nos estaba sal y sal y no sabíamos por qué inicialmente. El problema fue por las impedancias y nos daba un efecto de rebote de onda viajera. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo sacamos del cuarto de control y lo pusimos a dos metros de la bomba. Se arregló el problema. Esta es la bomba de extracción de condensado donde se puso y este es el módulo del variador el inversor y el rectificador para poder variar la frecuencia y ponerla en función a las velocidades que se requerían la frecuencia apropiada. Bien, a manera de conclusiones lo que les puedo decir es que los resultados de la aplicación de un variador de velocidad por frecuencia en bomba de extracción de condensado de una unidad generadora de 300 megawatts que fue en la que se probó muestran la conveniencia de instalar este sistema de control de flujo de agua en todas las centrales termoeléctricas que sean de este tipo. Debido a que este tipo de centrales cubren más del 50% de la generación en el país. Los ahorros de energía por esta medida serían significativos en la eficiencia de la producción de energía eléctrica. Además, estos resultados indican las ventajas de utilizar este dispositivo de control en motores que no necesitan operar a velocidad nominal en sus aplicaciones durante periodos de tiempos largos. si no requerimos si no requerimos que el motor esté a la velocidad nominal pues es muy muy factible la utilización de variadores actualmente pues ya tenemos este motores que son variadores también en velocidad no necesitamos meter un variador ya vienen diseñados para eso sin embargo en esta ocasión en este proyecto que teníamos pues la bomba de extracción ya estaba ahí ya teníamos es un motor convencional entonces tendríamos que meterle un variador la aplicación de los variadores de velocidad permite reducir los consumos de energía en auxiliares propios de hasta un 30% para las condiciones de baja carga de la unidad generadora al evitar el uso de válvulas o compuertas como medio de regulación del flujo o gasto del agua o aire o de gases bien una de las cosas que también quiero dejarles aquí es que del pastel que les mostré inicialmente sobre el diagnóstico energético que hicimos fue una pequeña rebanada a la que atacamos hay muchas cosas por hacer todavía ahí hay mucho sobre hacer en ahorro energético sobre hacer eficientes las centrales estamos ahorita trabajando mucho en energías renovables y eso es muy bueno sin embargo el sistema eléctrico de potencia necesita garantizar estabilidad y las fuentes de energías renovables todavía no son fiables en ese sentido entonces el país va a estar soportado todavía por más del 50% en este tipo de centrales entonces lo que tenemos que hacer es meternos a investigar meternos a ver cómo podemos hacer más eficientes estas centrales para así también impactar y tener mucho menos contaminación espero que les haya gustado por mi parte es todo agradeciendo al doctor es el momento de que ustedes puedan hacer preguntas adelante tengo un par de preguntas económicas y una técnica en su fórmula pusieron .85 pesos de costo de producción ¿verdad? sí pero con ese ahorro de energía el costo de producción se baja ¿verdad? ¿no lo tomaron en cuenta? no, no baja el costo el costo sigue siendo el mismo pero ya es más ahorrante con esa bomba con ese variador sí, sí lo que estamos haciendo es haciendo más eficiente pero el costo energético lo que pasa es que el costo energético es por los combustibles el mantenimiento etcétera lo que hicimos ahorita es que de la misma energía que se genera no se vende toda porque una va para el propio consumo lo que hicimos es consumir menos entonces podemos vender más bueno entonces yo creo que eso responde a mi segunda pregunta ¿por qué no se bajó el costo para consumidor? respondido bueno entonces la ventaja básicamente es para CFE ah sí, sí pues acordémonos que bueno hasta hace muy poco tiempo en México teníamos un monopolio en todo el sistema energético tenemos escasos 10 años que se abrió en México el mercado energético inicialmente con la parte de generación cualquier persona que tuviese 20 millones de dólares en la bolsa podía venir y poner una central la cuestión es que no le podía vender a nadie tenías que venderle toda tu generación a Comisión Federal pero era un excelente negocio las centrales de ciclo combinado las primeras que se pusieron son así de particulares porque se hace un contrato por 15 años y todo lo que produzca se te va a vender lo va a comprar Comisión está por contrato entonces es un negocio fantástico y sí el ahorro pues es para CFE porque es en una central de CFE una pregunta técnica ¿qué tipo de variador es? ¿cómo se baja básicamente la potencia de la bomba de succión? por la velocidad lo que variamos es la frecuencia pero se alimenta con 60 Hz con tres trifásicos exactamente le bajamos cuando necesitamos menos velocidad no metemos 60 Hz tenemos la curva de velocidades y ahí le bajamos la frecuencia gracias una pregunta entonces tu ahorro es cuando consumes menos es que le bajes la velocidad a tu bomba ahí es donde estamos ahorrando sí exactamente cuando dijiste que lo tenías al 100% no tenías no ahorrabas porque ahí tienes que aumentar la velocidad de tu bomba porque casi no metemos no variamos la frecuencia ahí sí sí exactamente así funciona sí hola a raíz de esta última pregunta me gustaría saber si habéis hecho el análisis de cuál es el límite entre el cual obtenéis el rendimiento y no obtenéis el rendimiento cuando la velocidad va al 100% no tenéis ahorro cuando bajamos si tenemos ahorro ¿hay algún punto crítico que nos haga dar la vuelta a lo que sería el ahorro y no ahorro? ¿habéis hecho el estudio del umbral donde se sitúa ese punto crítico? ya no no lo he hecho pero pues es muy fácil responderlo en el 100% cuando no tenemos que conectar el variador ¿no? al momento de utilizarlo ya estamos ahorrando lógicamente a diferente magnitud pero hay un ahorro pero cuando se requiere el 100% del flujo ahí sí no tenemos este ahorro ahí es el punto ¿no? tenemos tiempo para más preguntas ¿alguien desea preguntar? ¿ya? hay otra pregunta este bueno ustedes se basan en cuanto al porcentaje de consumo ¿no? ¿cómo hacen para monitorear ese tipo ese porcentaje de consumo y la otra cosa es si existe un control en base a los valores del porcentaje de consumo para que ya todo sea automático ya sí este bueno en México teníamos todavía hasta enero del 2017 fue que cambió pero teníamos lo que es el Centro Nacional de Control de Energía actualmente el Centro Nacional pues se dividió por la nueva ley que ya entró en vigor el CENACE es quien nos da mucha de esta información recordemos también que en el Estado de Guanajuato en el Corredo Industrial pues se ha ha crecido mucho esta parte y el consumo energético es muy importante el clóster automotriz pues está en auge y Guanajuato se ha posicionado como el Estado número uno en el país en este tipo de industria con la llegada de Mazda de Honda actualmente está construyendo Toyota General Motors que ya estaba Volkswagen etcétera pues se consolidó y son empresas que a su vez pues traen empresas satélites entonces hay parques industriales que están saliendo en todos lados este tipo de información pues nos lo están proviendo de ahí entonces sí es muy importante porque sí hay hay picos de demanda llenan motos por ejemplo mete sus ciclos de trabajo dependiendo de la demanda que tenga mundialmente hay veces que pone a los trabajadores trabajar todo un día 24 horas y descansan dos o dependiendo como tengan ellos su producción entonces es de ahí y acá es muy importante debido a pues a todo eso que les comento el aumento en la demanda es muy importante tenemos tiempo para más preguntas alguien desea preguntar sí buenos días mi pregunta va si se tiene este a alguien en vista este a un futuro de cómo está trabajando usted y cómo quiere llegar en un futuro se tienen alguien como algo de referencia por ejemplo usted aquí menciona que se tienen estas centrales están trabajando pero tienen no sé algún país como punto de referencia que está mejorando estos sistemas que ya tiene mejor este eficiencia ok este no en realidad no no tenemos algún país reportando que haga este tipo de cosas nosotros nos invitaron cuando estaban haciendo este tipo de trabajos de análisis y bueno empezamos vimos y colaboramos como les mencionaba y tenemos el pastel entonces ahora vamos a incursionar en todas las otras las otras áreas para poder lograr y decir bueno logramos hacer una eficiencia de tanto por ciento pero reportado que algún otro país haya hecho algo o lo haya manejado de manera diferente no tenemos conocimiento una pregunta que precisa la pregunta de Ale los datos de consumo y la respuesta son instantáneos o es algo promediado sobre lo cual están trabajando como lo tienen ahí si digamos que en este momento yo tengo este consumo entonces regulo de esta manera o trabajan sobre los datos promediados no son instantáneos si el centro habla a la central y dice ¿sabes qué? baja sube tu producción bájala manténlas en reposo e inmediatamente se hacen los movimientos de control ¿cómo se hace técnicamente? ¿hay una comunicación oral oral o como estamos diciendo que baja sube baja sube o datos telemétricos o no sé cómo son telemétricos sí y aún así también hay teléfonos no directos como respaldos muchas gracias muchas gracias bueno hicieron el estudio de todos los equipos y sacaste el mayor trabajaste con el mayor en este caso para colocar un punto inicialmente hay un plan existe un plan para poder hacer en todos los consumos que tengan tus equipos esto va a disminuir más tu costo en este caso si exactamente el consumo si hay un plan ahorita pues tenemos el proyecto y estamos invitando estudiantes a que se incorporen ¿alguna pregunta más? bueno yo quisiera hacer un comentario como el congreso es organizado precisamente para los estudiantes para que ellos se involucren en temas nuevos ¿cuál es la participación que tiene el nivel de licenciatura maestría doctorado dentro de estos proyectos y qué pueden hacer ellos como estudiantes de mecatrónica para involucrarse más? se ve claro pero me gustaría su respuesta pues ese es de suma importancia la verdad el equipo de investigación está conformado en su mayoría por estudiantes sobre todo estudiantes de licenciatura porque esto es operativo esto es práctico esto es de ir a la central estar ahí tomando mediciones estar midiendo sacando haciendo propuestas y tomando mediciones de los resultados entonces si esto no es mucho enfocado a la investigación propiamente dicha o como decimos anteriormente investigación básica no, no, no esto es aplicación industrial directamente entonces la gente de licenciatura es la que nos soporta en este caso entonces ¿qué participación tiene? pues primordial ¿cuál sería la característica o qué es lo que tenían que hacer los estudiantes para poder participar en estos proyectos? pues sobre todo que ya tengan conocimiento de ciertas materias de ciertas áreas generalmente agarramos pasantes que bueno en la Universidad de Guanajuato un pasante se cataloga a partir del 80% de sus créditos aprobados entonces es gente que ya más o menos está en el último semestre o a lo mucho en su último año y es la gente que tenemos ¿no? Muchas gracias no sé si existe alguna otra pregunta si nos vamos a agradecer al doctor le vamos a dar una constancia damos un fuerte aplauso me permito leer la constancia que dice de esta manera la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de los Lagos otorga la presente constancia al doctor Miguel Ángel Gómez Martínez por haber impartido la conferencia aplicación de variadores de velocidad en el análisis de ahorro de energía eléctrica en bombas de extracción de condensado de 480 volts y 4000 volts como parte de las actividades de este quinto congreso internacional de mecatrónica en el marco de la Universidad Internacional de Verano firman al alcance nuestras autoridades en representación encabezando el doctor el rector doctor Aristarco Regalado Pinedo muchas gracias por su plática a nombre de la universidad muchísimas gracias de la universidad de la universidad de la universidad ¡Gracias!